¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer el tutorial de la canción Paisaje de Franco Simone Esta canción también la ha grabado en Argentina la cantante de cumbia Gilda Bueno, antes de continuar les cuento que están disponibles en Amazon Estos libros que he publicado, Piano sin partituras Es un método de piano, no con partituras tradicionales Sino con un sistema alternativo de escritura Que creo que es muy práctico, lo he probado mucho con distintos alumnos Está el volumen 1 y 2 aquí juntos en un mismo libro Pero también están los volúmenes 1, 2, 3 y 4 por separado De piano sin partituras También tenemos este libro 20 boleros que podrás leer y tocar De piano sin partituras Y también un libro de música de películas Todos disponibles en Amazon Otro de tango y folclore Y ahora último he publicado un libro que se llama Otras canciones Son 20 canciones que recogen los tutoriales que he venido haciendo a lo largo de este año Todo lo que está en los libros está en los videos tutoriales de YouTube Bueno, vamos con esta canción Esa es la primera frase La segunda frase La segunda frase Bueno, vamos con esta canción Bueno, vamos a repetir más lento Do, si, 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 la, 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 la Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do, Do, Do Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Si, Si Y los acordes, La menor es el primero Lo voy a tocar muy sencillo, primero La, Do, Mi, puedo tocar La, Do, Mi, La Esto, La digitación sería conveniente arrancar con esta nota en el dedo 5 Entonces me quedan todos los dedos dispuestos así 5, 4, 3 y 1 en esta nota más grave El siguiente acorde es Re, Fa, La, Do Re, Fa, La, Do Sol, Re, Fa Re, Do, Si, Si, Sol, Re, Do, Si, Si, Sol, Re, Re Ahora Fa, cuando toca este Fa, Do, Mi, Sol, Si Fa, Mi, Mi, Re, Do, 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 Mi Mi, Sol, Sostenido, Si, Re Mi, Re, Do, Si, Si, Si Ahora vamos a la parte del estribillo Que si la estrofa estaba en La menor El estribillo va a estar en La mayor Do sostenido Do sostenido Do sostenido Do sostenido Do sostenido Re, Re, Re Do do Do, 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 Si, Lala do Re, Mi, Mi, re, Rze, Re, Mi, re, Rze, Re Do, 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 Re Do, Re, La, Mi, La, Mi, Si, Do, Re, La, Mi, Si Esa sería la última frase Bueno, ven que no es muy complicado Pero bueno, repite muchas veces la misma nota Entonces hay que tener muy claro en el oído La melodía de la canción No podrás faltarme No falte tú No, 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 no entonces esa parte en tono mayor sería la mayor, la do sostenido mi la mi sol sostenido si re, siguiente acorde do sostenido fa sol sostenido si, do sostenido séptima el si, la la va con fa sostenido la, do sostenido, mi fa sostenido menor séptima re, fa sostenido, la y re, re mayor Otra vez La mayor La, Do sostenido, Mi, La Re, Do, La Mi, Si Mi, Sol sostenido, Si Entonces Este es un tema muy pianístico En vez de tocar Re mayor Toco Re, La, Fa sostenido Un arpegio de décima La mayor También lo puedo tocar La, Mi, Do sostenido Si esto lo quiero hacer Más tipo Vals En 3x4 también puedo ¿Qué pasa? El mismo acorde que les pasé La, Do, Mi, La Yo toco el bajo La y el resto del acorde Marcando ese 2x3 Un, Dos, Tres Un, Dos, Tres Un, Dos, Tres La, 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 La 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 y luego la parte mayor también puede ser así tipo vals y también puede ser y bueno espero que les haya servido este tutorial de la canción paisaje de franco simone gracias